Mire, el Reformo, ¿no la pones en grande esta? Es que no se puede ocultar la realidad. Supuestamente, estaba yo cayendo, supuestamente, yo creo que esta la hicieron por las lomas en Polanco, en la del Valle, 58 de aprobación, 36 en contra. Y ya subí, esto fue en diciembre y en mayo, 62, 32, seguramente ya aquí fue en Iztapalapa y en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa, en todo el país. Bueno, pero me da mucho gusto y le agradezco de todo corazón al pueblo, porque vaya que nos atacan, se puede probar técnica, científicamente.